Siempre ha habido la visión de trabajar las cosas de modo individual en los municipios. Eso ha sido la práctica individual. Si fuera por los municipios, tú tendrías 78 vertederos en Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando yo empecé a trabajar en la autoridad, había 64 vertederos en toda la edad, prácticamente uno en cada municipio. Desde mi perspectiva, cuando yo hablo de una crisis, es porque yo no tengo un plan de cómo atenderlo. O sea, nosotros sí, hay una situación que hay que mejorar en términos del manejo de los desperdicios sólidos del país. Y esto puede variar de municipio a un municipio. Por eso es que yo no generalizo, porque hay municipios que dicen que no tienen dinero. Hay muchos casos a raíz de esto, como los municipios que hablan del cobro de la basura. Pero hay municipios que yo me he sentado con ellos y dicen que ellos no piensan cobrar por la basura. Y en cuanto a las instalaciones de disposición, pues hay una realidad que muchas de estas instalaciones no cumplen con la reglamentación federal, que no cumplen con lo que se llama el sustituto de DRECRA, que eso es lo que les requería, que era que a partir de 1994, estas instalaciones tenían que tener sistemas de ingeniería para los liners, recolección de exiliados, de gases, y una serie de mecanismos de ingeniería que protegiera el suelo. La mayoría de los materiales reciclables que se recuperan se exportan. Sí, se procesan localmente. Hay compañías que hacen manufactura local, pero es un porciento bajo. Y esa es la parte que nosotros, como gobierno, estamos reforzando ahora. Nosotros entendemos que para atender esto, tenemos que establecer industrias de mercados finales de impuestos y cómo depender de la exportación. Entonces, nosotros ahora mismo estamos recibiendo propuestas, estamos invitando a personas a que vengan a ver tanto lo que queremos inversión local, o la persona que esté dispuesta a venir. Nosotros ahora mismo estamos evaluando personas que quieren establecerse para hacer mercado de vidrio, para plástico, que serían personas que procesarían localmente esos materiales. ADS talks the talk, but doesn't work the walk, como dicen los americanos. Ellos hablan, pero no hacen nada. Aquí han dejado el manejo de prestigio sólido a los municipios. Aquí se necesita una imposición estatal para el periodo, pero ADS no lo hace. ADS habla de reciclaje, habla de industria, pero no hace absolutamente nada. Si empezamos a crear industria, de eso que nosotros llamamos desperdicio, creamos empleo. Lo que pasa es que aquí en muchos municipios el desperdicio es un negocio. O sea, el vertedero le provee entradas económicas a muchos municipios que tienen. Ahora, el vertedero es un dañido ambiental, pero sin embargo, si tú cierras un vertedero, ¿para dónde se va el vertedero? Las comunidades, los municipios que tienen el problema del manejo del desperdicio sólido, lo que deben implementar es programas de reciclaje, educar a las personas. Que reciclando se economizan una cantidad de dinero en meses. Ahora mismo yo sé que hay municipios que están con cobrar por el recogido de la basura. Siempre han cobrado por el recogido de la basura. Nunca ha sido gratis. De una manera o de otra, a través de los impuestos, a través del crimen, se ha pagado por ese recogido de la basura. Lo que pasa es que ahora mismo está costando más caro ese recogido de la basura. Es un negocio. Pero es un negocio orientado en dirección de puesta. El concepto de basura es un concepto equilibrado. Es un recurso. Y siempre que lo estemos viendo como un desperdicio, no vamos a bregar con él como es de vida oeste. Pero todo lo que se genera aquí, que se llama desperdicio o basura, se puede reciclar y se puede reusar.